¡Yo! ¡Dime lo que gorrillo! ¡Estamos de vuelta en solitos, papi! ¡Tabrosón! ¡Locosón! ¡Baby VILON! ¡Sácalos ya! ¡Hola, hermosos! ¡Qué pasa, hermosos! ¡Qué pasa, papi! ¿Cómo están, güey? Que tengas lindo día ¿Ves? Recuerda la reaction Ya la dejé, perrú Igualmente Oro Guapo ¡Let's go, baby! ¡Deja durar! ¡Riri! ¡Eh, chav! Una disculpa si prendí un stream un poquito Bueno, no, un poquito Pero es que no vele a la pinche panza, güey Andaba en el baño, güey, haciendo Pues, haciendo horas de arte ahí, ¿no? ¿Qué más hace la gente en el baño? Pero, pues, ya Yo me siento mejor Me siento ready Me siento Livianito ¡Anda al 100! ¡Anda al 100! ¡Bienvenidos! ¡A todos! ¡Solos de vuelta! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, qué arregla, papi! Y por ahí unas buenas noticias, güey Que ahorita vamos a hablar de ellas Ahorita vamos a hablar de ellas, bro Pero Pues nada, papis Bienvenidos a todos Vamos a darle No sé ni qué hora ¡Es, güey! Oye, güey, la neta ¿Qué pedo? ¡Eh, güey! ¡Nee! ¡Mi droga! ¡Ay, güey, gracias! Que hay un buen lugar, güey Tal vez te tengo ganas Mi gulag Y ya, güey ¡My God, yo! Loco, la neta Me urge, güey Me urge, güey Contra urge, bro Andar la computadora a optimizar Para poner todo en HD, güey Por ver, a quién se los sabe A veces no los veo ¿Qué, baby? ¿Qué río? ¡Cómo andan hermosos Se ganan a la Riri! Andas al 99 Falta una Winnie Para estar al 100 ¡Vámonos! ¡Qué pedo, papis! ¡Qué pedo, papá! ¡Qué pedo, papá! ¡Dímelo, Orlandito! ¡Gracias, hermoso! Por esas 100 Pablito ¡Apr! ¡Besote, hermoso! Gracias por estar aquí tempranito, güey ¡Buen! ¡Buen! ¡Carlitos, Augusto! ¿Cómo estás, güey? ¡Buen día, carnal! Aquí andamos de nuevo Visitando ¡Saludos! ¡Qué chauquera! Bienvenido de vuelta, güey Gracias por estar apoyando También el stream de ayer, güey Oigan Bueno Pérenme en mi clase Para el día de hoy ¡Uf! O sea, el cariñoso, güey Ahí el 1-6 La neta Está bastante bien Como quiera, güey Sigue estando Bastante Fasha Y a ver, güey Ustedes saben, güey Que Ya hablando un poquito De lo del título Y todo ese pedo Ustedes saben que Pues antes de que salga Un Call of Duty, güey Pues siempre se pinta información Y demás Y demás, ¿no? Resulta, güey Que Uno de las cuentas Yo creo que la principal La cuenta más Ah... O sea, la cuenta De filtraciones Que tiene más credibilidad De momento Sobre Modern Warfare 2, güey Confirmó ayer, güey Que para Modern Warfare 2, güey O sea, no Warzone como tal Modern Warfare 2 Va a haber FOV para consolas Ahora Es buena noticia en general Porque Como saben Warzone 2, güey Pues va a estar en las nuevas consolas De generación Las más nuevecitas Y El motor gráfico de Warzone 2 Y el de Modern Warfare 2 Es el mismo, güey Entonces Muy probablemente, güey Ah... Llegando a la salida De Warzone 2 En las nuevas consolas Y obviamente en PC Pues sí Vamos a tener Ahora sí Por fin FOV en consola Pero, güey De momento Es una filtración De buena reputación Pero nada más, güey Pero Creo que es un poco de fe, güey Que todos necesitamos Para seguir creyendo, bro También Se supone Bueno En Warzone Mobile Que va a salir en el siguiente año Es garantía Que va a estar Verdansk ahí, güey Pero A un desarrollador Esto ya no es Esto ya no es filtración O sea Esto lo dijo Un güey Que trabaja en Activision Dijo que es probable Que dentro del próximo año, güey No solamente para Mobile No, para otras plataformas También Vayan a poner Güey, wow Y con mi suerte Papá Me están agarrando De NU De NU Oh, tengo Google Let's go Vente que ya me valió a madre, güey Ahora Dicen que En un momento Del 2023 Probablemente Verdad Bueno, no probablemente Verdad Va a regresar No solamente A Mobile Sino a otras plataformas, güey Así dijo el güey Entonces, yo digo yo Lo más probable O lo que yo Puedo ahí Medio entender De lo que quisiste decir Mi compa Es que Yo creo que Es que en la verdad No sé, güey O sea Se me hace No sé, güey No sé qué vayan a hacer, güey O sea, igual Y nada más Lo ponen en En el Xbox One Y en la Play 4 No sé Al Chile no sé No sé No sé Igual y nada más Va a estar en Warzone 1 El Verdansk Y en Mobile O en todo Y van a quitar el nuevo mapa La verdad Está extraño, güey Eso a Chile Es difícil Entender ¿Qué? Pero pues Son dos muy buenas noticias ¿No? En algún momento Del 2023 Vamos a tener Verdad De vuelta De alguna forma En consolas Al parecer Y en Mobile Y Las posibilidades De que haya PUBG Para Warzone 2 Warzone 2 No Warzone 1 Son muy altas, güey Nos amanecimos Con buena noticia Papi Siento que es Lógico pensar Que si Warzone 2 Tendrá FB Porque Yo entiendo Que el Play 4 Y el Xbox One O sea, Warzone 1 Aquí están bastante limitados Como para que tenga FB, güey Por sola Pero Ya la Play 5, güey Y el Series X Ya están más poderosos, güey O sea Yo considero que Esos sí son capaces De poder correr un juego Pues con el Echo Bien activado Además de que Ya en el What the fuck Porque estoy pintado Además de que Ya en el Modern Warzone 2 Pues ya está Prácticamente confirmado Que se iba a ver Y es el mismo Motor gráfico Pues Probablemente Probablemente Sale a soñar, güey Esperanzas altas Esperanzas altas Contracts complete Payments Take your iron and cut, yeah UAB Beginning flyover We've got a loadout drop inbound El enter Ah UAB is out of fuel Returning for resupply Nice El tercer la vencida, viejos Sigue o no Cabrón, sube, por favor, güey Una rata Una rata Ya tenemos todos los de vuelta, güey La vida es bella Tengo ya Tengo ya por fin El nuevo subsil Signo de mi acción Blixen Los que quieran la clase Signo de mi acción Blixen B De burro L I X E N Y ahorita A terminar la partida Pues les enseño Este El tweet Y las filtraciones Que han Que han estado Hasta ahorita, güey Pero les digo Nada confirmado Pero pues La filtración Es una buena fuente, güey Probablemente Es la fuente más fiable De momento De todo lo de Modern Warfare La Dragunov es el nuevo meta La neta La vez pasada Luce, güey Y creo que la gente Le tira más mierda De la que se merece El Dragunov, güey No está tan feo Sobre todo Antes que les hubieran La vida, güey Ahora con 200 de vida Está un poco Basurita, güey Pero antes Sobre todo No está tan mal, güey No está tan mal, güey No está mal, güey No está mal, güey Porque tengo ganas Porque tengo ganas ¿Qué tal, mi amigo? Te mando un fuerte abrazo Te mando estas estrellitas humildes De parte mía Y de mi mejor amigo Iván Villegas Creo que no nos perdemos El stream Osvaldo Fernández Y querido amigo Iván Villegas Un abrazo para los dos bebés Gracias por estar acá, güey ¿Ya se reservaste el juego? No, güey ¿Creen que valga la pena Reservar el caro? La neta Como que no, no Nos matan ahí Un pinche skin de Ghost ¿Qué viene con la versión Este Premium O la versión cara, güey Porque cuesta 2000 battles, güey Y luego la otra Cuesta como 72 O sea Y es Más Lana, güey Creo que nos matan De que skins del Ghost Y así O sea, como que No creo que O la madre Pensé que trae un Dead Silence, güey No se llenas Este vacío ¿Qué creeme? Estoy perdido En este lío Yo estaba jugando A ver si el récord o algo La verdad no sé Pero podría ser, güey La neta Fueron demasiadas bajas, güey El otro El otro es mi El otro es mi Fueron 114 Bajas, chat 114, güey Y digo De por sí es mucho Pero considerando que ahora Nada más hay 120 personas En el lobby Es un chingo, güey No sé si sea récord De algo, güey Igual y no Pero si son demasiadas, güey Ojalá y si sea récord ¿Y cuántas con hacks? 100, 100 ¿Qué? No hay más ¿Qué? ¿Qué? Uh, nice Me maman, güey Los gula que entres, la neta, güey Yo creo que es de lo mejorcito que han puesto en el juego Güey, neta, esta arma, güey ¿Han escuchado la de? Así se siente, güey Se siente bien saborosa, güey Vas volando, güey Tiene demasiada movilidad esta arma Bien colocado, bien colocado Bien colocado, bien colocado En la mera mera, mami churro ¿A quién cazabas, big churrito? ¿A quién cazabas, papi? Banda, vamos por esas dos mil reactions, güey Yo Nada, güey Feeling especial, güey El día de hoy, güey Vamos por esa, güey, ni oro Te quiero, eh Yo más, mi Edvardito ¿Qué tal, güey? Te mando un abrazo Eso ya lo había leído De nuevo, muchas gracias, mis Osvalditos Bandas que no han dejado la Riri Les encargo muchísimo Y alguien se pasó de lanza con las estrellas, verdad Y no las vi, güey Ya las vi, güey Ya las vi, güey Octavio, gracias por las dos mil, güey Me salía que completamos la meta de estrellas Pero no había leído casi nada, güey Sabía, güey Sabía que estabas presente, Octavio Gracias por las dos mil Pasado de lanza Terminaron la semanita bien, güey Viernesito a gusto Octavio, pues Supongo que ya eres colaborador Igual y cuando se armen las privadas Las próximas Nos podemos poner de acuerdo Para perder una partida Y compartirla juntos De revieres o algo, güey Cuál es tu ID, güey? Guay, güey Ay, car, güey Ay, car, car, güey Ay, car, li, no? Ay, car, li, güey ay carly oye pues no hay nada vámonos el record es de 122 en pacífico pero con 150 players igual y si lo rompimos oh oh la voladora la voladora wey el logro volador el logro volador donde esta wey ya lo vi no no ahi nos vemos ah no esa no es wow wow quiero que me estoy metido en este lío vamos por las 120 reactions que nos faltan para llegar a los 2000 hermosos que plan wey que plan wey que plan wey van a prender el carboncito wey tengo unas ganas de prender el carboncito wey una carnita así bien tranqui wey así una parrilla y dos ladrillos wey dos blocks wey así de que tortillas y puesta en la lumbre wey nada de formalidades wey nomás jueguito y carnita wey es todo no hay una buena salsa ya es todo no quiero más no le pido más a esta vida lo bueno que agarró un gulag token y si me matan vuelvo a salir wey pedazo de guarda un prof exquisito wey wey la neta no me acordaba de lo satisfactorio que usaba el pinche carno mames no se porque lo hay que usar wey o sea la verdad no se está nada mal o sea si ya no mata de toda la estancia la cabeza pero la verdad no creo que eso le quite lo bueno al arma wey estoy estando bien obviamente si lo comparamos con una STG wey que te hace añicos si no se mueve nada pues obviamente una STG superior el car es un clásico wey es un Ferrari wey ya no tienes el gulag no pero me dieron un redeploy wey o sea lo madre respira no no respira wey respira papi o sea cuando tienes cuando agarres un gurra un gurra cuando agarres un gulag token tengo entendido que cuando llegas la zona 5 ya te lo quitan el gulag pero te dan un redeploy o sea si te matan caes de encuerto otra vez como se sube aquí wey oh my god drop this yo yo que me voy a ir al fondo ¡Eh! ¡Qué pido! Güey, ¿cómo no me rompí las patrullas, güey? ¡Se viene la Winnie hermoso dejando la reaccionciña! Signo de admiración Blixen, güey, si quieren la clase de subsidia este, güey. ¡Tiene gas que se mueve! Es que me matan. ¡A mi hermano! ¡Uy! ¡Te mando unas guaritas de chicharrón! Ya pedí unas chilaquiles, carnal. Aquí los traigo, güey. Muchas gracias, güey. ¡Bienvenido a Saltillor, culo! ¡A sus barrios! ¡Gracias por el 75, papi! ¡Yo también te cueme, güey! ¡Yo también te cueme, papi! ¡Apucho! 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 ¡ ¿Está dentro de eso o no? ¿Está dentro de eso? ¿Está dentro? ¿Está dentro? Sí. ¿Qué ando, chat? ¿Un drinkcito, papá? ¡Te destapen las heladas, que es viernes! Me tiró el Precision encima, chat, ¿qué opinan? Te lo acaban de punar arriba de mí, eh. Dejame estar arriba, papi. 1v1. Venga, hermoso, estamos cerca de las dos quinientas, come on. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Este es Phoenix 3, strike inbound. Vamos, 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 vamos. Reventando el botón, papá, reventando el botón de la reacción. A huevo, güey, a huevo, güey, a huevo, güey. Oye, por ejemplo, a esta distancia se está matando de un tiro el car, güey. ¿Qué pedo? Hoy cumplimos 17 meses de collab apoyando al mejor de México, Team Mogor, qué buena Winnie. Eduardo, sabrosa Winnie. Andaba al 99, ahora sí andamos al 100, viejón. A huevo, cabrón. Bye, papi. Bonito día a todos. Feliz viernes. Gracias por estar acá, güey. Un beso para todos. No olviden dejar la Riri. Es feo, güey. Dímelo a tu orillo. Dímelo a mi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bonito viernes, güey. Saludos. Saludos. Saludos por el pantano. Dale. Eh, dile a esos, güey, del pantano que queda la Riri. ¿Qué pedo? Ahorita vamos a dejar la Riri por allá. Gracias, güey. Saludito, güey. Soy tu fan, güey. Soy tu fan. Nah, nada, güey. Dale, dale. ¿Ya escucharon? ¿Ya escucharon? ¿Ya escucharon, mi compa, el duro gaming? ¿Ya lo escucharon, Pais? A ver, vamos a... Déjame les enseñó... Déjame les enseñó lo de la filtración, güey, ¿no? Realmente no es la cosa más vistosa del mundo, güey. Simplemente es una filtración. Esta cuenta aquí, si gustan, seguirla. Pues es una cuenta... Este... Un segundo. Es una cuenta que, pues, leakee información del nuevo Modern Warfare 2. ¿No? Entonces, si tú quieres obtener información... Este... Previa de que salga a la luz. Pues este güey anda dando información, pues, confidencial, más o menos. Y filtración. Este... Y, pues, digo, no es como que podamos tomar todo lo que diga este vato en serio. Pero, pues, de momento ha sido muy acertado y, pues, la gente... Con los streamers grandes y todo, ahorita sí como que se van muy a lo que el vato está diciendo, güey. Entonces, este es el tweet importante, güey. Donde dice... We can confirm that Modern Warfare 2, güey, has FOB on consoles. FOB, para los que estaban preguntando ahorita en el chat, es esto, güey. Por ejemplo, los jugadores de consola, actualmente, cuentan en Warzone nada más con 80 FOB, güey. Entonces, esto es 80 FOB. Esta es tu visión panorámica de 80. Entre más, este, FOB tienes, más amplitud de visión tienes hacia los lados. Y, bueno, hacia todos lados. Entonces, por ejemplo, ahorita consola tiene 80, que es esto, y PC llega hasta 120. Como podemos ver, pues sí es una diferencia, pues, bastante gorda, bro. Bastante gorda. Este, que, pues, mucha gente considera ventajosa. Pues sí, la verdad sí es ventaja tener más FOB. Y, pues, mucha de la comunidad de consola, pues, están en desacuerdo que, pues, la gente de PC tenga FOB y los güeyes de consola no. Realmente no es porque los güeyes de Warzone quieran que el PC sea más fácil o tenga más ventaja. Simplemente, este, al tener más FOB, pues, obviamente hay más pixeles que procesar. Que una computadora buena, pues, es capaz de procesar con éxito cuando una consola, pues, igual está limitada a estar en 80. Pero, en Warzone 2, güey, probablemente, como va a tener el mismo motor gráfico que en Warfare 2, y, pues, ya va a estar en las nuevas consolas, pues, sí es muy probable que ya tenga este... FOB, este dato dicen, no te creo, este dato dicen, este dato dicen, no te creo, no crean todo lo que viene en internet, güey. No sabemos, güey. Es la verdad, no sabemos. No estamos seguros, güey, si sí. Fuentes, pues, nadie sabe, güey. O sea, este pedo es un leak. Puede ser verdad o no. I don't freaking know, D. I don't know. I don't know. Pero, pues, bueno. ¿Quién sabe, país? ¿Quién sabe, güey? Yo creo que sí, la verdad. O sea, en Warfare 2, de a huevo, va a tener FOB. En Warzone 2, probablemente. O sea, ¿por qué no, güey? ¿Sabes? Si ya está en la nueva consola, güey, entiendo que en Play 4 no haya, y en Xbox One porque están limitadas, pero ya en, pues, en la nueva generación, sí. Y ya con el motor gráfico, pues, probablemente sí, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, si tú juegas, este, Modern Warfare, en consola, no te da opción para FOB, güey. En PC sí. Pero si tú te vas a Vanguard, o a Black Ops, en verdad, en Vanguard no estoy seguro si hay FOB para consolas. No estoy seguro, pero creo que en Black Ops sí, en Black Ops, Cold War sí hay. Hay FOB para consolas, para el multijugador, pero entonces te dice que si ya el siguiente Modern Warfare 2 que tiene el mismo motor gráfico en multi tiene FOB para consola, pues, bastante probable, güey, que también va a poder tenerlo en Warzone. Y Warzone, obviamente, pues, requiere mucho más recursos que multijugador. Pero, pues, ya es el mismo motor gráfico y hay un poquito más de fe. Ese es el leak. Lo oficial es lo de verdad es que les había platicado. O sea, eso, lo de verdad es que va a regresar en 2023, en algún punto, aparte de Mobile. Eso sí es, pues, digo, lo dijo un pacto que traje la instrucción. Entonces, eso, pues, sí lo podemos tomar como por garantía. Esto, esto como tal, no creo yo tanto. Bueno, yo sí creo Modern Warfare 2, así de que 95% seguro, güey. Warzone 2, FOB. Cuánto le doy de porcentaje de probabilidad. Warzone 2 con FOB. Y... Eh, quítese el micrófono del hocico, perra. Guantan Warfare 2, un 95% de probabilidad. Y... Este... Warzone 2. Yo le haré como un 60, güey. 50, güey. Siento que es probable. Bastante. Pero el FOB en Vanguard y en Cold War Si existe, el FOB El tweet habla directamente De Warzone 2, no wey, dice Modern Warfare 2, pero no es O sea, a lo que quiero Lo que quiero decir wey, o lo que quiero Entender, es que por ejemplo Bro, lo quiero decir wey Yo no digo esas palabras Yo aquí soy muy buena onda No digo esas palabras porque me pueden Es el lexico, no va conmigo Y con mi comunidad, no me represento Este Por ejemplo Paul War Tiene FOB, Vanguard tiene FOB Y Warzone 1 No tiene FOB, entonces porque yo Con Modern Warfare 2 Si me emociono wey, sabes Esa es la pregunta que igual y varios están haciendo Y la respuesta es por el motor gráfico Wey Paul War wey El único juego de multijugador Que tiene el mismo motor gráfico Que Warzone No tuvo FOB en consolas wey ¿Sabes? Ese es mi punto wey No se si me explico Si me explico No se si me estoy explicando wey A ver Lo voy a explicar una vez mas Y ya me dicen si si Por ejemplo Modern Warfare En ninguna consola Tiene FOB En ninguna wey Según yo Por ejemplo Si no se Pero según yo Así no hay FOB En ningún Modern Warfare 2 En consolas Ahora En Cold War Si hay Y en Vanguard También ¿Cuál es el pedo? Que Cold War y Vanguard No tienen el mismo motor gráfico Wey No se wey No se me explico ¿Pero Cold War y Vanguard Tienen el mismo motor gráfico? Según yo no wey Osea si la estoy cajando Díganme Según yo no Estoy diciendo Mamás Pero Si wey Díganme Según yo No tiene el mismo motor gráfico Wey Pues son diferentes Osea aparte Todos son diferentes Desarrolladoras ¿Sabes? De que está Infinity War The Hammer Trailer Osea no creo que todos Compartan motor gráfico ¿Sabes? No se me haría lógico Aparte que los juegos Pues no tienen las mismas mecánicas No se ven igual No se Va a regresar Verdansk De Verdansk Tenemos Certeza De que en 2023 Va a salir Warzone Mobile Y va a tener mapa de Verdansk No se si totalmente igual O con ciertas modificaciones Probablemente va a ser igual Que Verdansk Warzone Mobile Y mucha gente Como que estaba aguitada Porque pues también Quieren que estén Controla y demás Y hace poco Hubo como una entrevista A uno de los desarrolladores De Warzone Y el vato dijo Si En 2023 Va a estar Aparte Osea dijo que va a estar En 2023 Verdad De regreso En varias plataformas Entonces pues nada Nada más No es Warzone Mobile Pero pues no se si haga referencia Que en Warzone 1 Se va a quedar con Verdansk En lugar de con Caldera Ok Osea eso ya la La dejó muy abierta Pero pues prácticamente Es una certeza De que en 2023 Vamos a poder jugar Verdansk En Warzone 1 O en Warzone 2 Uy wey Uy wey UAB is out of fuel Returning for resupply UAB is out of fuel Hey wey ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco, güey! El hombre en palmera. Neta, güey, si me matas ese dato me iba a arruinar mi día, güey. Me iba a enojar mucho, güey. Ya pre-gradené, yo pre-gradené el PAUT Modern Warfare 2. ¿Qué te emocionada estás tú? Pues mira, güey, yo sí estoy emocionado por Modern Warfare 2. Tal vez, ¿por qué, güey? Por ejemplo, a mí sí me gusta mucho multijugador, güey. Es algo que disfruto. Pero siento que, como que, al menos después de Modern Warfare, no es... ¡Oh, güey! O sea, pero en esta arma ya, güey. Signo de inversión Blixen, güey. En corto. En corto, güey. ¡What?! ¡Adiós! ¡No, pensé que trae un precision, güey! UAB, comienzo de flyover. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, o sea, a mí me gusta mucho multijugador, güey. Siempre me ha gustado. Pues yo empecé a jugar ahí, güey. Pero siento que estos años, después de Modern Warfare, como que no ha valido tanto la pena jugarlos porque... Pues... No es la misma movilidad. O sea, porque ahorita me gusta más a mi Warfare, ¿sabes? Y pues, siento raro como que venir de jugar Vanguard y jugar de que... Warzone, porque pues no son los mismos... La misma movilidad, güey. Me siento raro y eso no me gusta, güey. Pero, por ejemplo, ahora, güey, con Modern Warfare 2, pues siento que sí va a valer la pena grindear Modern Warfare 2 Multijugador porque después de que salga, en tres meses, ya va a salir Warzone 2 con esa nueva movilidad. Entonces, como que... Ah, entonces... Ahí sí lo vale, ¿sabes? De que... Si eres jugador de Warzone, ahí vale mucho la pena, güey. Este... Comprarse el Modern Warfare 2 y grindearlo, güey. Por eso estoy emocionado. Y porque, pues, después de... Pues después de un ratito, güey. Ya va a salir, pues, el Warzone 2, güey. Estoy emocionado, güey. Nuevas armas. Nuevas mecánicas. No mapa. ¿Qué más puedo pedir, pa? ¡Maldita! ¡Maldita! Un saludo. ¡Maldita! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues qué! ¡Esa madre tira tanques, güey! ¡Y papi! ¡Y papi! ¡Nunca te había donado por falta de barro, pero aunque sean unas pocas, hermanos, saludos! ¡Ey, Sadi! No te sientas en el compromiso, papi, de donar, güey. Aunque estés aquí, güey. Créeme que para mí es más suficiente apoyo, pero pues, muchas gracias, güey, por las 20, güey. Demasiadas gracias, hermoso. Gracias por las primeras estrellotas. ¡Me quedo con el Play 4, compro el 5! ¡Saludos a los de Monterrey que no se bañan! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De dónde eres tú? ¿Qué, Juan? ¡Cúbrate el 5! ¡Cúbrate el 5! ¡Que el Quereme! ¡Estoy perdido en este lío! ¡Shard! ¡Vamos para las 4000 Rives, hermosos! ¡Vamos muy bien, güey! Gracias a todos los que están acá, a pesar de que aprendí bien tarde, güey. Una disculpa, me dolía la panza, güey. No salí del baño, güey, en todo el día, güey. Hasta ahorita. Pero vengo ligero, vengo en liquerito, se nota bien Voy a hacer esto rápido Gas está justo en tu cabeza Hostile drop into the area Cuidado los cielos No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Va a dropear 16 y win, 16 y win, 16 y win, es muy bueno, no creo que pierda, ojo, tranquilo, tranquilo, ok, por un momento sentí que se iba a romper las patrullas, le quedan 2 y la win, quedan segundos, 16, 18 kills, quedan segundos con 15, ok, cebollita mi compa, cebollita, no creo, no creo que pierda, chile, yo no creo que pierda, yo no creo que pierda, ojo, que doce upstairs, pedo, estoy bonita, a uno es más malo, una nz te hace gañiko eso es una espica ay wey no el vato va a dropear más y la wein we va a dropear unas 18 wey ahora sí fíjate que ahorita la meta está tan buena wey y veces es que la meta está buena wey sabes pero pues no otras armas y como quieran medio conflictes ahorita no voy a abrir un sg y no lo vio ahorita una nz y no hay nada que pueda hacer respecto a perro utilizando los recursos disponibles vuelo esto es muy bueno esa jugada me queda como un tic en el grime de que donde está ahí ni de lanzo en precisión chicle y pegado y sabes para no quedarse con las ganas de jugadas de un veterano qué bueno es wey y la neta la necesidad no se le mueve nada wey digo no es como que se mueva mucho pero si se mueve un poquito más wey se quedan cinco pelados para finiquitar la partida son las cinco punto de cerrar wey llevan las 16 bajas wey top 5 este es el sniper este es el sniper wey porque no lo ha visto wey en el puente digo en el barco y snipeando a ver si ahorita ustedes alcanzan a ver el destello hasta allá está el barco wey con el sniper como si cierran el barco wey ese vato wey ya mamó wey ya mamó el vato del barco wey wey si el otro vato trae un buen tiro con el sniper wey lo puede sembrar ahí eh está con el ángulo expuesto al wey del barco yo dije 18 kills quien dijo 18 wey que quien dijo 18 y win porque me hace que esas weyes esas weyes están más bendecidos hoy juegan los guardias verdad chat hoy es otro y y le pasó lo de la rafaguita wey allá 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 simón hoy es un juego de final de la NBA verdad que rico wey se cayó en viernes wey que mejor wey no 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 cebollita wey cebollita cebollota wey nada nada wey nada nada wey exacto Dios tiene sus favoritos wey Dios tiene sus favoritos wey te lo juro te lo juro wey este wey es el favorito wey quito que se la pega, quito que se la pega, no tiene miedo ah es que aparte trae esas wey wey ah yo quiero esa suerte para él la neta el vato lo pudo haber matado bien sencillo sabes si lo empujaba ya wey y le tiró un precision wey que son esas mamadas wey banda dejándola arriba estamos a nada de las 4000 wey están explotando el directo piquele pa pao piquele hermoso uh ya lo viste wey ya lo vistes wey es que la neta parece wey que te mata con el time to kill que había antes wey sabes cuando la gente tenía 150 vida wey así parece wey así parece wey 1v1 wey 1v1 wey el preferido de dios y pupilo de zoki wey contra un desconocido wey va y va a comprar un uv y es que es bueno wey es que es bueno el sabe que pedo wey sabes ya lo vio y wey y wey y wey y wey y wey increíble increíble impresionante wey impresionante y desempeño hasta mañana de ponerme la neta wey esta wey esta fuertisima wey esta fuertisima wey gis 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 déjame leo bro you are so good como se llama? el micro wa wey el microwave leo yo microwave you are so good bro a la va a decir que se me pasa la clase de la nz ya me la se ya me es la clase de la nz pero le va a decir que me la pase a ver si es buen pedo yo microwave nice win bro i was expecting thank you bro hey can you can you can you tell me the nz nc class please uh i am not sure honestly uh look up metaphor on youtube he uses it ah brother thank you so much appreciate it no problem thank you ah perra vengo el chile no me la se wey pero cheque este vato en youtube se llama deus amir wey las caras subió a youtube wey que que feo que ese dato wey bueno a ver vamos a ver este pedo wey ah por cierto me tiran esta skin wey denme su denme su honesta más honesta opinión de esta skin wey si que opinan wey díganme la neta wey díganme la neta díganme la neta sin filtro sin filtro dime que opinas wey ok que opinas esta de la verga verdad esta de la verga wey el chile no se que esta haciendo los diseños ahorita wey pero que me lo despidan wey despidamelo wey se ve como un pollo asado este estado es 3 pero nadie pues nadie usa estas armas wey lo siento nadie wey esta esta chida esta chida son 3 que me tiran nuevas bueno si estas si estas nuevas según yo si wey la para esta buena la para la neta esta usable esta si me gusta la neta buena skin pero bueno hablando de este pedo no esta es la edición mamalona y dice contiene el warfare 2 acceso previo a la beta y otros ítems que están por anunciarse contiene del primer battle pass de modern warfare 50 tier skips ok te pasa 50 te avanza la mitad del pase de batalla y luego y luego red team operator pack ghost soap prize para operators skins del ghost soap prize cinder weapon bout ese es como fx cinder creo que es una arma nueva wey no se wey no se lo que si se es que voy a sortear unas wey voy a sortear unas skins pronto y bueno skins no osea mira wey voy a ya yo ahorita tengo tengo un un proyecto wey ya tengo desde hace un chingo pero estamos tardando un bergui este para los colaboradores wey yo quiero ya wey ya wey ya wey ya me he tardado un bergui hacerles un sorteo wey y ahora como las gráficas están mas baratas gracias las gráficas ya están mas baratas la generacion de las 30's 80's 70's ya están mas baratas pues puedo hacer un sorteo para colaboradores y sin romper la alcancilla tan feo entonces voy a regalar voy a hacer un sorteo pronto y lo voy a anunciar este yo creo que el sorteo para colaboradores de una psgamer chida y este para no quiero hacerlo nada mas para gente que que sea colaboradora quiero hacerlo para colaboradores y para fans destacados osea gente que se esta apoyando bien cabrón y para gente que es colaboradora para que pues ambos lados puedan ganar y fíjate que esta medio peo siento yo hacer un sorteo donde nada mas gana uno wey entonces igual y puedo hacer una psgamer y unos 3 unos 3 vanguards unos 3 modern warfare 2 wey estaria bien pero bueno pero bueno yo creo que ya para la siguiente semana ya lo anuncio osea ya tengo la lista de los componentes en Amazon no mas es este tomarme una foto y publicar el spell y poner la fecha y pillar esa madre pero no se como lo voy a hacer porque lo puedo hacer de que osea puedo puedo hacerlo de que tengo que ver tengo que ver wey porque lo puedo hacer de que a puro México o puedo y comprarla y luego hacerlo a puro México o puedo no comprarla y si la gana alguien de México mandársela por Amazon a su casa o algún lugar que el quiera wey y si lo gana alguien que no es de México pues decían ah sabes que el presupuesto para computadora eran de que 25 o 30 bolas pues te te transfiero a esa feria sabes para no batallar con los envíos que al final del dia son una miseria oiga y ya pues que se la compre o lo que quiera comprar cuando sea que se ve enriqueza es la mer la forma mas sencilla es darla al menos pero bueno ya ya lo dije chat ya lo dije acá en público si ven que para la siguiente semana no he sacado nada no me no paren de mentarme la madre wey que eh que puedo con los pichos soteos eh a la vierne para ya wey porque la neta soy como un niño wey que necesita que su mamá le diga que hacer sabes me tardo muchas veces gracias tío there no me dejen dormir wey DMC que puedo con los pichos soteos wey en el directo eh primer comentario del piche directo no hay ni meed los buenos dias que pedo con el piche sorteo animal eh asi wey no mejen respirar pero el lunes no el lunes no osea ya para el miércoles por ahi si ya no le echo que pedo que pedo pendeje ya sube el piche sorteo eh que pedo 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 No, no, no. Uy, güey. Es que me mataste tanto en la anterior partida, pues sí, puedes stream a la de personas. Lo de todos los perros de ellas. ¿Por qué no me rompí las patas? Porque de ese globo a esta plataforma no te haces daño, güey, caída. ¿Por qué no me rompí las patas? ¡De pie! O mejor un torneo de Warzone entre colaboradores de así, ¿no? Es que todo ese pedo, güey, es muy difícil de hacer, güey. Ahora... Sí estoy dispuesto ya a hacer torneitos para colaboradores y ya los he hecho antes, güey. Pero no les hago de tanta feria, güey. Porque siempre ahí está en riesgo que esté ahí un hacker compitiendo y te quiera cagar el torneo o así, ¿sabes? Que ya ha pasado, güey. Y afortunadamente, pues sí, los he podido detectar y sacar a la chingada de los torneos. Pero no me gustaría rifarme por tanta feria, güey. En un torneo así. Porque, pues, corre riesgo, ¿sabes? Igual ahí se habrá un torneillo después, pero no por tanta feria, güey. Si te fijas, casi todos los streamers que han hecho torneos, güey, han tenido más experiencias, güey. Lucky, por ejemplo, güey. En el torneo de Lucky, por ejemplo, ganaron unos güeyes que estaban haciendo trampa, güey. Estaban con cuentas fakes o usando hacks así, literal. No sé qué pedo. Y el punto es que ganan esos güeyes. Lucky, pues, se da cuenta que son, obviamente, hackers. Y cuando Lucky los descalifica, los vatos empezaron a llorar de que así en las redes, de que, hey, yo gané este pedo, pero este vato no me quito mi premio. Esa es madre, güey. Mejor vamos a hacer una carnita tanca de todos. Ponemos una ubicación. Por eso, ¿pasas con tu prueba de colaborador, güey? Pon, una carnita sabe, está aproximada por el espejo, güey. Mejor. Nos evitamos de mamá. Quien me dispara. Quien me dispara. Acá está bueno, sigue con el nerf. Sigue con el nerf, pero ayer lo usé y la neta no es tan malo. Está usable. Siempre y cuando, pues, miras tus distancias, ¿no? Amir, ya te mandé tres veces estrellas y no me haces caso. ¿Por qué no se pueden mandar suscripciones? Uf, perdóname, güey. Pero me ando bien, ando bien metido en el pinche fuego, güey. Hay varias personas que han batallado desde hace como un mes ya para regalar subs, güey. Y yo he reportado el problema, pero, pues, les ha valido madre a los güeyes a los que se los ha reportado. Us, por favor, güey, dime qué te sale, güey. ¿Sabes? Exactamente qué te sale, o sea, ¿por qué no te deja, güey? Vale, yo decirle a los güeyes a los que les tengo que reportar los problemas así en Facebook de que, hey, no lo deja, güey, y le sale esto, ¿sabes? Y a ver si me pueden ayudar a resolverlo más fácil, güey. ¿Por qué te sale? Y perdón por no haberte video anteriormente, güey. Un retiro colaborador, ese, ah, Cancún, eh, vamos al goche y echamos un Val Royale. Estaría bien perro algo así, güey. Bien, bien perro, güey. Pero si ha de estar bien, cabrón, de organizar, ¿sabes? Ay, güey. No sé quién me está disparando, güey. Allá, ok. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién me está disparando? ¿Pues la fecha para ir para comprar el vuelo para México? Nada, sería el pinche sueño, güey. La verdad, poder organizar algo así, güey. Y quién sabe si... Pues para... O sea, me imagino que ahora ha de ser más complicado que nunca, güey. No sé qué tan difícil sea organizar un evento como esos, güey. Sin que haya pedos por de que, ah, lo del COVID y así, o sea, no sé. Antes ya era complicado, me imagino que ahora era el doble, pero... Valdrá la pena, güey. Ojalá y algún día podamos hacer algo así. Siempre... Siempre lo he pensado, pero... Está complicado. Junior Collazos, bienvenido a la familia de colaboradores, hermoso. Besote, aventado en el show show, ya sabe dónde. Dejándolos bienvenidos para mi compa el Junior, güey. Hey, güey, ahorita que dije lo del yo-yopo, güey, ¿qué de qué? ¿Quién decía eso? Ya me acordé del bicho Mariana, güey. No sé por qué se me olvidó. Solo sale Graves por ser suscriptor y sale Topstar Senders. Alguien que ayude a Gust, por ejemplo. Yo he visto a él, güey, que mandan subs todavía, güey, como Camilo o así. ¿Qué le sale, güey? ¿A dónde le pican para poder ganar subs, güey? Va a llegar, va a subir. Pues así como pensé, no pasó, pero... Lo mismo me lo llevé, güey. Yo creo que... Estoy perdido en este lío. ¡Suscríbete! 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 ¡Te quiero así! ¡Te amo así! ¡Así como tú eres! Qué bonito es tú, un viejo. UAV está fuera de combustible. Revolve para resupply. UAV activo. Estás perdiendo la tierra. ¡Muy bien! Chat, ¿estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Recon inbound, en mi red. UAV, comienza a volar. La verdad es que ni a este ángulo. A ver si no se lo saben ya. Según ya, aquí no se puede, no. Pero sí puedes hacer esto. Lo de acá. Un parkour bastante tedioso. Creo yo que vale la pena. ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Qué? ¡Aaah! ¡Muy bien, como son en la raíz, güey! ¡Muy bien, como que yo! ¡Muy bien, como que yo! Esta ratilla está rica, güey. Vamos a intentar atravesar, a ver si no me disparas a los otros ¿Qué tal? ¿Qué tal está eso, eh? ¿Qué tal está eso? Mi compa el marco ni de feo se lo esperaba, güey Me dijo que soy el 1 in peace, what? ¿Cómo sabes, bro? ¿Cómo sabes que fue 1 in peace y le robé la identidad a Mir porque me dañaron a mí? ¿Cómo sabes? Mi objetivo es eliminar el mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ese también había uno arriba! ¡Ok! ¡Qué pere hueve! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué perra mala suerte con esos tipos, bro, eh! Los de la montañita Ah, se va a te enseñar las kills ¿Cuántas kills fueron eso, güey? Demasiadas, pero... ¿Cuántos quedamos ahí? ¿Cuántos nos faltaron? Nos faltaron como 5, ¿no? O 4, creo Dizzy, ¿por qué no le picaste al scoreboard, duro? 4, güey ¿Por qué no le picó al scoreboard, güey? Ah, sí le picó A ver, vamos a tomar el screenshot Y vamos a ponerle... Guardar Bueno, lo va a copiar Lo manda al... No sé Al... Pegamos, pegamos Y luego nos vamos a la otra PC Vamos a hacer la otra PC ¿Verdad? Ah, pero me mandó un mensaje Me mandaron un mensaje que no les pongo a enseñar, pero... Ah... Entonces, vamos a ver si acá Um... Entonces, vamos a ver si acá Y arpegar Y arpegar Y arpegar Y... Ok... Uy... Se ve así, ¿sabes? O sea, no se ve más... No sé... ¡Whatever! ¡Whatever! O sea... así me dice no, yo una vez estaba jugando con mi primo sacamos 177 bajas pero no estábamos streamiando a nadie no, no, no pero ayúdame, ¿por qué me tocan lobis más difíciles que los tuyos si tengo 0.80 KD? pues no sé Roberto, ¿en qué te vas para decir que tengo lobis más fáciles yo? pero pues realmente los servidores dependen, o sí, de tu nivel de tu servidor de la hora en la que juegues, depende de varias cosas, no nada más de tu nivel chav, ¿quién gana hoy hoy, los Celtics o los Warriors? oye, yo voy con los War Girls, o sea, hasta mañana de ponerle feria y yo soy madre aunque le he puesto feria en un juego, güey y yo le iba a poner al Madrid, güey y hasta le juro que yo le iba a poner al Madrid, güey, en la final, güey pero no le puse, güey no por cobardes, si me fue el pedo se me río no por cobardes ¡Suscríbete! 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 ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Buenas tácticas, papi! a mi no nunca he hecho deporte que no se he hecho he hecho atletismo he hecho MMA poquito football y ya pero nada pues no está disparando un bato allá por la tienda ¿no? con cautela watching yo no sé por qué en algún momento existió como que o sea la gente decía de que no los videojuegos si son un deporte la verdad si son un deporte como que la gente peleaba y discutía mucho eso y lo defendía y pues la verdad o sea siento que con que se llamen e-sports pues ya entiende ¿sabes? o sea no tiene que ser de que un deporte deporte por definición pero pues es un e-sport ¿sabes? aunque siento que la comunidad de gamers lo defendía mucho y pues como que yo sé ¿por qué lo defiendo? o sea es un e-sport o sea yo entiendo obviamente que tienen que pues estar bueno en un videojuego con cualquier cosa y así eso está chido eso pero o sea siento que comparte varias características con ciertos deportes o sea competir en gaming pero pues yo siento que por eso porque no comparte todas las características pues está bien que se le llame e-sport ¿sabes? y no la gente ¡no! es un deporte no sé nunca lo entendí venga mi Dan de León más presa güey hermoso Dan tú ya tienes la insignia de dos años de seguidor güey sí ¿verdad? presúmela presúmela figure I own a cut yeah UAV beginning flyover UAV beginning flyover UAV is out of fuel returning for resupply UAV is out of fuel returning for resupply una tortuga voiladora ¿eh? ¿qué pedo con la tortuga voiladora bro? ¿atrás de ti perro? wow güey no es kill bro está bien bro qué buena es tú qué buena es tú güey demasiado talento güey demasiado talento con tu estómago demasiado bueno para iniciar mi juego chad ¿sabes? me pica la mano me pica la mano me pica la mano me pica la mano vean ya ven que hace poquito pues vimos el reveal este de la campaña güey de Modern Warfare quiero ver cómo se veía el de el Modern Warfare pero original ¿sabes? cómo se veía ese o sea para comparar no sé si me explico lo entiendo y quiero continuar qué tal se veía güey ¿sabes? 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 es que vuelan las armas de Modern Warfare la kilo y todas esas bellezas algunas es que por ejemplo según yo van como que por tiempos ¿sabes? o sea tiempos históricos por así decirlo o sea de que el Modern Warfare pasó en cierto tiempo donde estaban ciertas armas predominantes y luego sale Modern Warfare 2 donde es un tiempo más este moderno y hay ciertas armas que predominan algunas sí se comparten pero no todas entonces yo creo que algunas de las de Modern Warfare original bueno Modern Warfare no original Modern Warfare para este el que conocemos si van a estar pero creo que mayormente van a haber armas que existieron en el Modern Warfare 2 ¿ya te ha confirmado el EPUI para consolas? ya lo expliqué varias veces pero déjame te hago un pequeño resumen de lo que se sabe mira ya ves que pues antes de que salgan obviamente los calos duris siempre hay filtraciones y demás bueno esta cuenta de aquí es una de las cuentas pues prácticamente la cuenta más la cuenta de filtraciones más a la que más le puedes creer sabes obviamente todas las cuentas de filtraciones a veces dicen cosas que no son reales pero pues esta cuenta pues si tiene cierto peso porque pues ha hecho cosas que han sido acertadas entonces esta cuenta que tiene cierto prestigio dijo podemos confirmar que en Modern Warfare 2 habrá EPUI para consolas y lo que hace pensar que para Modern Warfare 2 o sea para Modern Warfare 2 prácticamente es 95% de seguridad que si va a haber EPUI en consolas en el multijugador pero como Modern Warfare 2 comparte un nuevo motor gráfico con Warfare 2 y el Warfare 2 también va a ser de que en consolas de nueva generación que son más potentes pues si es probable que para Warfare 2 también haya EPUI en consolas de las nuevas pero no es seguro pero para Modern Warfare 2 prácticamente ya es seguro por este wey por esta filtración te digo pues obviamente no creas todo lo que ves en internet por así decirlo pero si tienen cierto peso o sea esos weyes si son acertados hasta cierto degree y pues si son más o menos fiables o prácticamente fiables al 100% pero yo creo que vamos a ver más armas de Modern Warfare 2 que de Modern Warfare ya me había preocupado pues ya me banearon chaval ya tan rápido que pasó déjenme agarrar mi celular y les gustaría ver de que tú y tú soy echado o no que weyers a ver si consigo un dúo para jugar para terminar la semana usar este tiempo para entrenar un poco que me abandona me abandona si juegas con el equipo si wey hay unas wabies ahorita pues tenemos unas wabies bueno en esto tengo pendiente o sea el neto y el mate de que nos deben feria pero si no nos la paguen y ya después jugamos otra vez y en base a como nos vaya la próxima vez que jugamos pues ya tengamos quien le deba a quien por así decirlo ahorita vemos que me den ciertos mensajes es una diabla para mejorar el power y para play 4 no creo no para las jugadas de vieja generación no creo tal vez dentro de modern warfare 2 si pero un garson es muy poco probable incluso de modern warfare 2 es poco probable es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué? ¡Ay, vea esa mamá, tiene Walvan, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, modo, güey! ¡Volaris! La que te lleva, ¿verdad? y la peor no entendí, lo debo y lo van a mejorar en todas las consolas pues la filtración dice consolas wey no sé si al vato le falta especificar o por si consolas se refiere a las dos lo que es wildbang? es que las balas penetran la pared dímelo juan, de las primeras 50 hermoso feliz viernes wey nooo yo no quería ponerme esto wey pero está faltando respeto al chueco eh puedes poner lo que echar, que es que me traiga ganas wey yo no a dormir mi alarde, a dormir papi no tengo contrato wey, déjame agarrar este este juego se parece mucho a Free Fire, si wey si si wey en Free Fire se puede construir si o no wey como en el fornite porque he visto que para el script donde la gente empieza a construir es como que chingados vamos en el final en el set no payy de hecho ahorita espectemos un wey que andaba de penetrando con ella wey y estando demasiado buena me extraña de que no la hayan no han de tardar poner paredes no más la vez está chido porque a veces no tienes cobertura y por eso la parecita y ahí y en esos free fire esta cosa que los murió a lot of fuel, starting for resupply Pero está diciendo que con las balas no entran, con las ATG. Muy fea la sensación. Ok, están entrando. No estoy hackeando. Estoy hackeando. Te lo juro, te lo juro. Una, dos, con esto se hace. No. Ah, ah, ah. No, 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 no. Es la misma rata que me hizo stream snipe en la pasada, verdad? Eres el mismo, chiquito. Eres el mismo, chiquito. Haciendo stream snipe. A ver, ¿qué voy a hacer el mismo? Güey. Vídeos. La grabación Inicia grabación Está bien, bro Qué buena es tu, qué buena es tu Si es el mismo chat ¿Se acuerdan la pasada del güey que me estaba disparando El cuerpo, güey, que Ahí en la stream night, ahí ya obvia, güey Ahí vienen quién era ese último, güey, que le dimos Para llevar Tremenda ratuki, güey ¿Cómo se siente jugar en PC al Calgary? Riquísimo, güey ¿Sabes qué otro juego? También se siente muy rico en PC Pues prácticamente todos, la verdad, todos mejoran su rendimiento En PC Pero yo, por ejemplo Yo tuve un tiempo donde jugaba Apex, güey Poquito nomás, ahí muy de vez en cuando con mis compas Y este Creo que el cambio es mayor De Venir de Consola De Apex Apex en play, Apex en consola Apex en PC Es mayor el cambio de calidad El cambio de consola Warzone a consola PC Siento yo al menos Al menos así eran verdades Siento que en Caldera igual y el rendimiento en consola Empeoró, pero no sé Yo creeme Estoy metido en este lío Lo que ya encontró Sí ¿Cómo tienes que configurar el mixamp? A normal, güey No le he puesto nada Que sepa el mundo Que en marcha estoy Use este tiempo para entrenar un poco Voy a ir a la vez Voy a ir a la vez Bien Enracres Bien Agres Más Dímelo a mi Venga Gus, vamos por una Winnie Madre Ya gané una, si ya gané la primera La gané, vamos por otra Winnie No qué me gusta Vamos 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 Rúss 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 Hostile dropper into the area. Watch the skies. Next, let's go. Let's go. ¡Suscríbete! ¡Exactivo! ¡Suscríbete! 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 Ok, me han toppado por el streamer, güey El jadebys, el metafor Que la maná Nooo Wow, esto no Esto no, padrino Esto no, nada Lo bueno que tengo otros logros, güey El jadebys, simón Ah, no, Isaac, bueno, no necesariamente, pero pues sí está bueno, güey Lo he estado usando ayer y hoy Y la verdad, ah, ha cumplido, güey La van a ver es maravilla, güey Puede ser con expectativas bajas y te va a sorprender Lose, y ya está terminado Es hora, soldier Break em No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡No, no! PINCHEGULA QUE MÁS RARO HALLA VERGA Ay, güey Muy silencioso, muy silencioso, ¿no crees? Muy silencioso, ¿no crees? Get to the new safe zone, gas is closing in What? I'll drive, buckle up I'll drive, buckle up I'll drive, buckle up Wow Wow Ay, güey Abre un perro, güey, literal, güey Te dan la reaction, mandita Abre un perro 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 Vamos ya Vamos ya, chabanetes Vamos ya Abre un perro Abre un perro Abre un perro Abre un perro No sé si no lo han sacado, no sé si decirles que lo saquen, güey. O sea, para ahorita sí, pero no sé si al rato lo vayan a narfear. A ver. Creo que lo vayan a narfear otra vez, tal vez. Ustedes sabrán si sacarlo o no, país. Pero es una locura. Es una pasada. ¡Oh, baby! ¡I've been thinking about you! UAB is out of fuel. Returning for resupply. Baby. This is what you kind of find. Blimey. Trying every night. Airstrike deploy. Everybody's watching for what you're looking at. Yuuuuuu. Yuuu. 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 ¿Qué pasó, amigo? ¿Quién lo noqueó, güey? ¿Quién lo noqueé? ¿Quién? ¿Me abrancha? ¡Uuuuh! Baby... ¡Que chistis guachu came, borr! Ay, güey, que mal me la pegué la neta, güey. ¡Re-Warrior que estoy! ¡Re-Warrior! WTF ¿De adentro? ¿Que voy a afuera? ¿De afuera? ¡Hacia adentro, padrino! ¡Vira! ¡Uuuuuh! Beautiful shots! Coming out, we're in the car, ¿no? ¿Y ese? Beautiful shots coming out. Recién sacado el reloj! ¡Muy! You see, he's at the bottom. Recon inbound, on my grid! UAB, getting fire over. A loco, hay dos. Están perros, güey, aquí arriba Están muñeados No se ve ni madre Real hasta la muerte, güey, no se ve ni madre Topmex, a Topmex se me compra el Dani, güey Vamos a ver a Danielson Qué bien ahí está Danielson buscando los mejores ángulos, güey Buscando los mejores ángulos, güey No, Danielson, güey Vas, 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 vas Vas No seas cobarde Danielson No, güey, la vida no es para cobardes, güey, al chido, güey Ahí tienes que ir, güey, ahí tienes que ir Ahí tienes que ir Ok, ok, ok Ok, ok, ok No sé Danielson, no sé, güey La vida no es para cobardes, güey, por Ahí, güey, atrás de la pared, disparale Simón Ten fe, ten fe Dispáralo atrás de la pared, güey, le vas a pegar todas, güey Así lo hace mi compa el Chifty, güey Nadie le dice nada Ahí está, ahí está, lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho No, no llega el Wi-Fi, güey, no llega el Wi-Fi, güey, hasta allá, güey Güey, Danielson, güey, es el mejor Tom Mexar que he visto, güey Grande, Daniel Grande, Dani Grande, Dani Ah, loco Full Rush Izquierda Y... Venga, venga, papi Confiamos, confiamos Todos aquí estamos confiando en tío Creen que tenga una win Creen que ya tenga win el Danielson, o no? Vamos a checar su good dragon Vamos a ver si ya tiene una win, güey Danielson A ver el tercero 13 wins, no, güey, si Danielson puede, todos pueden, güey Ánimo, banda, ánimo Los que todavía no tienen una win, güey, ánimo, güey Danielson tiene 13, güey 13 wins, güey Piao 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 Bien, Danielson todo poderoso, güey Punto de comparación, un UAV Dispositivo de reconocimiento, güey Nada 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 Ah, perro, cáncer es líder, güey Ah, perro, cáncer es líder, güey El J. Divas dijo que eres un campero de Laura, de Laura, jugando como rata ¿Qué? Si soy Pero Navarro, se cagó el J. Divas en un juego conmigo Come on, J. Divas Ah, che, es normal, es normal, güey Es un juego, güey Bastante estresante a veces, güey ¿Cómo va, Daniel? Es que yo no puedo creer que alguien así gane, ¿sabes? O sea, realmente significa que todos pueden hacerlo, güey Si está, tú puedes, todos pueden ser Vamos a hacer, vamos a hacer algo, chat Apuesto un quinientón, a que no gana, güey Si quieres apuestarme en contra, güey, no más deja tu reacción Y ya, güey Si te apoya la gana, güey, 500 Porque se pone interesante, güey Porque... Así nomás, por ejemplo, es muy interesante, pues la verdad no Fue un quinientón, güey Qué bonito, no más tienen que dejar la reacción Tan seguro estoy, güey Que lo va a tirar al temblar las manos Ok, agarró un poche, güey Ahora la G-Wagon polarizada de mafioso pobre Chico Pérez me lo están atacando a todos por ponerse un fiestón no dejen ni bajarse su carro respeten las privadas del Chico Pérez por favor o andan más de nacido oye, quién sabe que este vato tiene que ser este vato réplico para andar construciendo por todo el mapa bro, no eres réplico no eres réplico no puedes dominar esa técnica todavía ya basta, ya basta tranquilo, automóvil solo réplico basta los cuatro elementos podría detener pero cuando el mundo más duro le estaba después de siete años mi compa y yo nos vamos al compa Danielson un conductor bastante promedio pero con sus capacidades podría llegar a ser un gran piloto eso Danielson ah recreando la mimita podrá ser no muy bueno mecánicamente y lo que quiera pero el vato tiene talento yo pido unos chilaquiles y no me lo hace comido ¿qué estoy haciendo? debe estar todo el totófo todo aguacado vendedor vendedor adelante no me puedo deshacer de ella no me puedo deshacer de ella los deshacendos de esta vaina pues voy a empezar a sudar como porqui porqui por lo comiendo están calientitos y de par tan picoso y poquito bocatito poquito cebollicita morrada poquito pochito alza verde alza habanero dale Daniel dale capo a primer paladar bastante humectado el chilaquil sudado ya perdió la condición que cogiendo siento escasa la salsa el aguacate no está tan fresco el pollo gran calidad se ve que es pechuita ¿por qué no está en tanta salsa güey? a mí me gusta que esté en salsuz entrar a mi compa el Dani para subir número 14 su equipo está en el top 5 ya están buenos pero les falta mucha salsa mucha vuelta mucha vuelta mucha buena mucha vuelta mucha vuelta mucha vuelta uno contra tres uno contra tres dan el son Voy a coger Voy a coger Piel a su auto Piel a su auto Ya lo viste, tiene una skin más roca que el sol Me sentí mal Pobrecito Piel 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 Elefante Gracias a los años siguiéndote Y hasta hoy soy un suscriptor Más Gracias al padrino que regaló a suscriptores Que se la multiplique Marco, bienvenido hermoso Sí, pero no sabes el insignia del año ¿Estás mintiendo? Es de May May Nada, May May, nomás está en Monterrey Yo, GG, bro GG, bro I saw you trying Good effort ¿Ok? Unos visitos de Sochi Espera esa mañana Tal vez no se ven muy bien Pero está muy rico Muy buenos Muy buen Chilaquil Te lo digo yo Te lo digo yo Pues la verdad, Chilaquil es profesional Ya se van a armar los 2B2 Weyer se viene, papá Se vienen sus apuestas Apuéstale todo al oro al Chila Todo al oro Todo el banco al oro Sí, mira, Darío El Witsi amigo que sí está, wey Pero pues no está Y no me contesta, wey Las llamadas Creo que anda comiendo Estamos en un chal ¿Qué mapaban? ¿Qué quieren después de este? Vamos a empezar ahorita Bueno, ¿encuentra partido o qué? ¿Enocaron el torneo, Mir? No, no, no ¿Tray keeps pingin? Le colgué cuando Me contestó Yo, D ¿Qué tal, baby? ¿Qué tal, baby? ¿Qué tal, baby? ¿Ah? ¿Pacha? Pues que el neto Y este güey ya tiene uno Pero dicen que después de se jalan Pero no sé qué hacer Conseguir un ahí en el grupo de weyers De, de mientras Está bien, voy a tener un chanel de partorneo Está bien, voy a tener un chanel de partorneo Mmm Y tienen salsa, wey, pero Se bajó toda, wey Gracias por ver el video. Sí, que flipo, güero. Y hace calor, güey. Más con un pinche chilaquil en el hocico. Güey, me gustaron mucho, güey. Sencillos pero ricos. Dos servilletas, pésimo servicio, güey. Pésimo servicio, güey. Mira, ya me habían gustado, pero no mandaron los servilletas, güey. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, tío? Una probadita, chilecita. Es que parece que son poquitos, güey, pero vienen todos pinches compactos, güey. Como concreto. Güey, me pegué el aire hacia el lado, güey. Ya no puedo más. Yo, what's up, dí? What's up, dí? ¿Qué listo, pachadero, tío? Retío, retío. Ey, Santi. Ya sale la tarjeta a tu papá, güey. ¿Cómo que se la quitaste, perro? En corto, güey. Ey, dándsela. Ahora está durando, mi Iván. Oh, shit. Here we go again. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, pangang style. Yes, you want to find something. Negro, wait, you want to get a full 50? Do you want to get someone? Or see who answers to the lost? Hey, I'm not going to die. I'm not going to die. I'm not going to die, güey. I'm not going to die. I'm not going to die. Let's go, D. We're about to become regional. Yeah, bro. Today, today. Let's go, D. Day, day, day. Let's get it. Let's go, D. Let's go, D. Let's go, D. Ready, loadout drop on the way. Let's go, D. Let's go, D. Go, D. Let's go, D. Yo voy a ir, yo voy a ir ¿Se acogó? ¿Se acogó? ¿Se acogó? Me voy a poner en el frikin grupiño Me voy a poner en el frikin ¡No! ¡No! ¡Oh, chat! Se hicieron pegándose el pinche aire, güey Se siente mejor, güey ¿Tiene el calor o qué? Sí, güey El airecillo que tengo Está lejillo, güey Como a... Un brazo y medio de distancia Dos brazos, güey. Ahorita lo tengo pegado hacia el osito, güey Se siente como... ¡Ay, no me apai! ¡No me apai! ¡No me apai! ¡No me apai! ¡Qué rico! O sea, han visto que varios güeyes Han preguntado por lo de la cuenta fake ahí, este... Y anda ahí, no sé qué ofreciendo, güey Lo que no venga de esta cuenta, güey De esta página Evidentemente, güey Siento que no es necesario decir que no soy yo, güey Pero, pues... Hay algunos distraídos que... Que han estado ahí cayendo en las estafas, chavales Pues, pues, tengan cuidado, cuiden sus datos, güey No se pillen, bro, no se pillen No se pillen Recon inbound, on my grid UAB, beginning flyover ¡No se pillen! ¡No se pillen! ¡No se pillen! ¡No se pillen! ¡Que en la estafas, que lo hagamos! Hay un güey que se llama Rek City, güey ¿Alloween? Me suena el pa' nada Entonces vamos... ¡Suscríbete! ¿Que comentó, o qué? Ah, bien chile. ¿Por qué? que pedo que hay un bato al lado pero... pero donde we? despido? bueno pero creo que hay un bato que raro we me contesto un bato de... que? 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 eh el la la es oh eso las ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡No, ratafuees! Vino Rollonar así, leằngé, al éguero. ¡Va un buen trabajo! ¡Piedre full shot! Caín, qué pelo, güey. Está de 60 y luego en el aire y luego se la clavo, literal, güey. ¡Prué preciosa! Ven a mis labios, ven a mis labios. ¡Ah, ya me agregaste abajo, eh! ¡Ah, ya me agregaste bien! ¡Contate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me agregaste abajo, eh! ¡No! ¡Soy un rutil! ¡Amir, te amo! ¡No, güey! ¡Yo también! ¡Tiene los chalsetes, mamita! ¡Dejado arriba! ¡Beautiful, mate! ¡Beautiful! ¡Fuck it all! ¡Let's freaking go, mate! ¡Que Wizard! ¿Ya están con ellos? ¡Ya! Ya me agregó, güey. A ver, el costeo ya, güey, fucky Vale, 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 esto me sale Ya se que te saca de gira a Monterrey No se digira, güey, no se digira ¿Vale? ¿Vale? Goddamn, no the bars Gas is closing in, relocating the safe zone UAB is out of fuel Bouncy contrast, the hunt is on That's why, chase the zone Chase the zone, chase the zone Chase the zone Ask me what it be like I mean I've been good, I'm not passive Thought I realized I can be better than I was Na 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 Ok na 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 Fire when I need me, fire when I speak Like stop, I can get you 3 con inbound, unlike grids Está de pido, I already got a phase zone Pacing all the time in the night when I can't see your face at all That's why, phase zone Phase zone Armonito está toque es, Armonito Opa ya Opa ya Me leían a simbites Me leían a simbites ¿Vale? Ah, ya me metes, güey ¿Vale? Uh! Ah, se lo pusiste el rexir y el o-coil Ah, el o-coil, güey, ya te que más Ah, all east, ¿verdad? El rexiri creo que es 0, oh güey Ya, ya 25, buena suerte Buena suerte, buena suerte ¿Estás un A? East? Ay, me yu, pero rexiri es de NA Ah... 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 ¿Qué hijo? No, por eso, que el rexiri es de NA, güey Exacto, así Ah, ok, ok La guerra, la guerra Ya la guerra, la guerra se me hace que nomás voy a poder jugar un chal we porque a las 5 me voy pasan las 3 y media all good all good bro don't worry about it así que si quieren richard we a mamarla fucking picky me pongo picky fucking picky witsy mhm no mames esta película y la verga yo yo he escuchado los no mames esta película y la verga no mames esta serie en me voy a decir los viste we no we un we barbón we que habla de películas y de serios no no creo que si we pero you're so weird you know we ese gato es más famoso we ese gato es más famoso que Luisito comunica we como uno lo conoce nah broma nah broma i don't think so bro el gato hizo un video de que como como ya va a salir la nueva temporada de picky en netflix we que hizo un recuento we de todas las temporadas y se me hizo osea yo siempre veo los videos de este wey para ver películas series así nuevas y se me hizo bien verga de que se me juntaban los mundos sabes yo no hice la de picky blind se la estás cagando se la estás cagando aquí en san luís voy a 40 de mil mía pa esta madre veron a fucking 40 esa la verdad es como hay hay en el recuento de güey ah en este voy como 80 70 Esto es 90 veces Esto es 90 veces ¿Cómo ves el lobby? No estoy bien, este dato de... ¿Este vehículo? Ahí, a su arribo Enough training Now you fight a real enemy Mi tío, ¿qué tiene? Si, ¿hemos que hacer? yo ahora es padre en la torrecita está en frente Se divide Se está cayendo desde la izquierdaugh Me caiguela y la derecha abajo Elisle Es uno abajo, no? Ya Rota el güey del Elin No me lo pude llevar Volando aquí, volando aquí, listo Una, dos, dos, tres Una, la izquierda, la izquierda, otro Tres, dos, uno Tengo balas, eh Espera, espera, necesito alguna Necesito balas, eh Me has made soundtrack I'm going to the motor... I'm going to try this Wait, you want to try this? I want to try this I lost the metal In front of the other side... Surviving earns them redeployment ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vas a ir para allá? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Ah! Se apaga los lombes, no lo voy a aplicar ¡Cáralo ahí! ¡Que lo marqué papi! ¡Va a tomar la cara! ¡Va a tomar la cara! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Fóquín gol! ¡Oh, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah, Dios! Te lo voy a hacer requearse vivo nada más Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo ir por el pinche vagón, ¿verdad? No, no tengo idea ¡Enemí team hunting for ya! Di abajo, ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! enemigo UAV activo ck 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ah, yo, probablemente Ah, ya tienes dos, ya tienes dos Tienes dos, ya tienes dos Rameándolo si quieres Ahí se encojó No, a tu derecha ¿Veis? Ah, yo tengo un tiro, tengo un tiro ¿Veis? Sumbró por zona Oh, shit, baby Joder, self aquí No llego Eso sí No, 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 no Se habió una de misquerades Una de misquerades más No, 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 no No hay un tiro No hay un tiro ¿Veis? Está arriba todos No, sí está arriba Ahora me espera ya ¿No dijiste, no? Sí Lo vi Allá Ahí dispararon, ¿no? Sí, está en la mía Falió un hueá, tú, dentro Me trata de mí Estirán de frente wey ¡Más allá! Vamos a escuchar wey problema Hasta abajo aquí Dequé en la cosita allá Drone ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Papi! ¿Vamos con el piquillo? Sí ¿Qué es eso? ¡No se va bien! 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 ¡No hay nada aquí! No se va bien. ¡No se va bien! ¿No se va bien? ¡No se va bien! ¡No tenéis que irnos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dios mío, esta rata va a ir Una perra balita para ir No tenía ni placas el vato, güey Este de arriba te mató? Hey, es Hewani, tiene una placa nada más Voy a probar El vato a la Dyson El vato a la Dyson Hay un vato a la Dyson Hay un vato a la Dyson ¿Vale? Ah, dos Tres Ok Ah, esas cajas. Esas cajas ya están looteadas, ¿eh? Escucho algo, ¿eh? Está que volar, ¿no? Sí Muy bien ¿Valecha? Hay que en la torre también Ok, ¡go! Fíjate que como que ahí siempre antes había mucha gente y estaba todo looteado, ¿no? Como que ahora ya no tanto Se mataron a lootear los contenedores Ay, está muerto, ¿está? Ah, está muerto, ¿estás bien? Tienes que ser buena, ¿estás por ? Si, de que... Traen pinches mines Pienso apenas que te marcan y así, ¿eh? ¿A arriba? ¿Tiene que haber mil orejos? No, si te seguí, ¿vale? Te voy a arrojar arriba, aguanto Para acá, ¿sí? Para acá, ¿sí? ¿Paren las fichas seguras? Ah, no. Ah, yo morrí campeando mil horas. No, no. La bomba nebula ha fallido. El área está cerrada. A ver si este ato lo matan, güey. No, no. No, supo que había un vato allí, güey. Literal, el vato llegó a una casa amarilla y escuchó y mató un vato, güey. Qué pedo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Si vengan, se rejuegan! Hay que andar, hay que andar, hay que andar, hay que andar. Hay otro acá, hay otro acá. ¿Vale a la cámara? Sí. ¡No! ¡No, papi! ¡Ey, güey! ¡No! ¡Ey! ¡Ey, ahí suave! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ar falta! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Vamos a la red! ¡Ey! ¡Ay! No se ve nada en la torre. El nombre es Suery, lo voy a ir al bauti. El nombre es Suery, lo voy a ir al bauti, lo voy a ir al bauti. El nombre es Suery, lo voy a ir al bauti. El nombre es Suery, lo voy a ir al bauti. El nombre es Suery, lo voy a ir al bauti. El nombre es Suery, lo voy a ir al bauti. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Dime tres atletas activos o retirados que sean billonarios. 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 Gracias. Michael Jordan, ¿no? Sí. Tengo que decir tres. Sí. Michael Jordan. No. Use this time to train a bit, or we deploy in soon. Y la Bernice... No, porque se de más. Hay tres nada más. A ver, dime el deporte? No, está más bien. Dale, dale, sí. Inténtelo, sí. Puro pinche de Bad Bunny, güey. Mayweather se ha retirado. Fíjate que Mayweather no sé si ESP o no sé, güey. Debería de ser, ¿no? Ah, debe de ser. Es que me sale de que... Me salió un artículo de ESPN que dice que los únicos tres atletas conocidos pueden ser billonarios. Y es de que Tyra Woods, Lebron James y Jordan. Lebron no está retirado, güey. Dice, activos o retirados. Ah, ok, ok. A vos, este ano no es un billonario. No, vamos a subir en los lados, güey. Pero a mí se me hace raro no ver a Cristiano ahí, güey. A Mayweather, a McGregor, ¿sabes? ¿Entonces que es un barrio periódico? Sí, a Mayweather ya está retirado también, güey. Sí, a Mayweather ya está retirado también, güey. De la última. No lo hambre, te pasa en. El enemigo ya tirado al contra. ¿La va a empezar es un barrio periódico venir al actually. No lo hambre, no lo hambre, pero escesivo por ahí. Sí, es que nos ven. Lleve al enemigo. Voy a hacer esto. Oh, ahí es. Te mueren 3 y B. Estoy peleando, por favor matenlo. Ahí sigue. si, si, si tiralo pero no vamos a picar esto va a ser 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 ahí va Viva 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 Cuando se��an Viva 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 ¿Está bien? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Hay un patrón sobre el agarrario aquí en el... El parbid... El marca... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Nice! Muy bien... El enemigo hagan detrás, los ternos en la lutación de la lucha ¡Solta alerta! ¡No te pierdas 5 bom! La patruchando ¡Ah! ¡Eso es el enemigo! ¡Está bien! ¡Tenés un batut flying! Ah, lo mataron wey. Son buenos. Oh, en la casa de esta wey. No hay lori wey. Está muy... También me matan en la tienda, en la casa que te dije. Aquí, más que la deja. Aquí, mira. Marca la derecha. Sí. La batería. ¿Dónde está la batería? Toda ronda, tú. ¿Dónde? Ya, la siguiente ya. Mark the night station. I take it back. Eso es el lado. Oh. No. 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 Ah, la pierna, la lori. Déjame ver que hace si se ve y lo voy a ver. ¿Cayó? Sí, hay gente en la montaña, sí. Sí, sí, cayó, pero hay gente en la montaña. Los va a pelear wey, de hecho, este dato. No puedo. Y el zapel o no. Ya, a ver. A ver. ¿Podría ir yo por mi logro? Si, ya, ya. Está rollendo, si no estoy volteando a ver. No se hace nada, no se hace nada. No se hace nada. No se hace nada. A ver, si. No se hace nada. ¿A qué? No se hace nada. ¿Qué? No se hace nada. La nyuco está diciendo dinero cuando la van. Oh, damn. Son buenísimos datos, eh. ¡Ay wey que buena suerte de! ¡Shh! ¡Que sepiente de no! ¡Shh! ¡Que sepiente de! ¡Vamos a la nueva zona! ¡¡Gas está encercándose! ¡Ay wey que buena suerte de! ¡Que sepiente de los cootas trifers! ¡Shh! ¡Gas, no sepiente de un arma! ¡Guy! ¡El mayor arma! Vamos a una arriba ¿Se puede arribar aquí o no? Ah, yo creo que sí, güey. Tiene gente estos vatos. ¡Negativo! De esta casa es la del gato. Creo que lo puedes matar si se puede chocar en el pecho. Es bueno el vato, es muy bueno. Fue que me mató. Vamos a sacarte. Ah, no, vamos. Dos arriba. Tengo tres. Ay, lo mataron, güey. ¿Puedes escoltarlos tú, güey? Ahí es. Ahí es. Ok. Reminds, güey. Mario. Ahí está. Ahí está. Pobre, supongo. No sé. No sé. No sé. No sé, ya está. ¡No! ¡Nice! ¡Pingo! ¡Pingo siendo bien fea, güey! ¡Vamos, baby! ¡Túrme al, baby! ¡Vamos arriba, chau! Ese vato, güey, el TREX que mató a ti y a este vato ¡Vamos, vamos a benditarlos gritos, güey! ¡Qué eran buenos, ¿sabes? ¡Gracias, yo! ¿Qué tal? ¡Sí, ya me he 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 he! ¡De acuerdo! Yo, ¿Quieres llegar a 50? Ah, no, bruit, vamos a ir a la gm, creo ¿Hola? No, vamos a ir a la gm, creo Vamos a jugar tarde ¿Vamos a ir a la gm? Ah, no, va a ir a la gm ahora ya 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 que es así 10 Entonces, ¿qué? Los tres atletas, güey, únicos Millonarios Si serán Michael Jordan Lebron y Tiger Woods O sea, McGregor Hoy, Mayweather, no son No son billonarios, güey O sea, no sé, yo pensaba que Floyd Tenía más feria que Lebron, güey Taneta Ok, Tiger Woods ¿Cómo quedaron? Explica, pues 2-1 y ganamos Digo que el bicho Ahora es, no, pongo bicho network Practice while you can You'll be entering the field in a bit Cristiano está en 500 millones, güey Vamos a ver a Floyd Floyd está en 450 millones ¿Prendezlo? 140 ¿Qué es? No, pues tiene un Bearboy Tiger Woods Net Tiger Woods está en 800 millones Pero pues se pone que sí tiene un E-Jong ¿Qué más? Miss Team Me está en 400 millones Menos que el B-Show Vamos a ver Mike Tyson Que me pusieron Pero no creo, güey Mike Tyson está en 10 millones, güey Qué pedo Playtime está en 200 millones Están listos para desplazamiento a las paredes Tom Brady No me sale, güey Creo que Como 250 millones Me acaban de poner como otro ¿Quién más? ¿Quién más? El que era esta perro El que tenía como 140 40 o 200 ¡Horri beers! ¡Horri beers, papá! ¡Horri beers, papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy en el canal! ¡No escuches, no escuches! ¡No escuches que me estaban buscando por el pinche humillo! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Todo el respeto perdido, eh! ¡Todo el respeto que le gané, ahí, güey! En el macatraje, güey, fue perdido, güey. ¡Que pedo, güey! Se me cayó un grande, eh. ¡Uy! no se me cayó un grande se me cayó un pinche grande es un clip pelea de alucinas literal a mi habitación subió en una botella de rock me van a poner a cerrar la vela esta noche voy a hacerte el ritmo me van a poner a cerrar la vela oh me van a spawnear me van a poner a cerrar la vela ni se piñe ingües tiene ese ingües ni se piñe ingües me van a poner a cerrar la vela No, 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 no. Mucho gusto, no, 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 no. ¿Cuántas veces? No, 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 no. Me compa la luz y no... Me compa la luz y no... Me compa la luz y no... No, 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 no. Pues el flow, 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 flow. Arriba un caer. No te voy a hacer terrible. Que me pegue el aire, por favor. Que hace un calorcito. Impresionante. Impresionante. No, 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 no. ¿Se ha quedado el esfuerzo? ¿Qué? ¡Mu-me-me! ¿Qué es el trato de mú-me? ¡Mu-me, yo-hu-hu! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Resurgic! ¡Go get your revenge! ¡Ah! Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy UAV active. Supply box marked. Secure the goods. ¡Ah! Revenge is sweet. Uh, la revanchita. ¡Ah, me ha dado el dos, Lu! Enemy dropping into the A.O. Enemy UAV active. 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 Uh, that's what we're here for. Okay! We're returning you to the frontlines. Go get them! I got that one! I got it! I got it! I got that one! I got the one. aprende de la perdida vuelve más fuerte wey yo escuché el otro lado I'm freaking dunked saquen las lonitas saquen las lonitas a mi habitación entre el culo plano entre el culo plano y entre el culo plano decretar el link un mensaje que me mandó mi compañero que es tuqui a mi habitación y y y y y y y y El 11, ¿estamos a…? ¿Estamos a…? ¡Sí! ¡Trapadú! ¡Napalada! ¡A la mamá con eso a danzar! ¡Que morro malido! Hostile drop, ¡and into the area! ¡Watch the sky! ¡No se arvará… ¡Nos… ¡Nos... ¡Las seis de semelanta! ¡Ay! 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 ¡Such pepe! ¡There is! ¡There is! Wey, me acuerdo cuando estaba en esa rola, wey, moda, wey, que era todo un f*** bang, wey, acá de la seco, wey, trotito. Fue en primaria, no fue en primaria, sí, no, 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 no. ¿Qué es el torneo? Bueno, el torneo para ir a un tú y tú, chao, logramos. No, 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 no. Resurgents, be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Withstand a resurgents countdown to guarantee your redeployment. No sé, no sé. ¡Flipple! ¡Flipple colorín! ¿Qué pasó, Mikke? ¿Cómo apareciste ahí de repente? Ah, perro con el fireback. ¡Flipple! 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 ¡Agarra la pinche Stim! ¡Flipple! 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 ¡Gas es inbound! ¡Only 25 left! ¡Keep moving forward! ¡Atención! ¡Empire un soldado cerca! rafagazo en la mema los dos en la mema los dos rafagazo en la memuca el la el 10 en la ahora s las son las ¡Delicia! ¡Dai, perro! ¡Dai, perro! ¡Eh, te vi que maravilla! ¡Dai, perro! ¡Dai, perro! ¡Oh, my God! ¡I'm dead! ¡Oh, my God! ¡I'm dead! ¡Porque hay una tensión! ¡Pripo, colorina, chaval! ¡Oh, my God! ¡No te metas con el logro! ¡No te metas con el pozo! ¡No te metas con el poder! ¡No te metas con el pozo! ¡No te metas con el scroll! ¡Oh, my God! ¡No te metas con el scroll! People, bacon, cheese, burger, sandwich A la Madrid, ¿no? Así andan Te agarras un sniper, güey, el suelo, pum Montas a tu flanco izquierdo Empiezas a cagar el palalaca El palo loco, te lo empiezan a cagar, güey, de atrás, güey Shoulder, shoulder, ¿estás bien? Shoulder, shoulder ¿Volteas? Nada Volteas, palo loco Te vale madre, güey, con dos balas te empujas, güey Haces un movimiento super truquis Trabajas por detrás, güey, por distraído Dices sí, dices no Tranquilo, tranquilo Calma, calma, calma Esta ratilla ya no sabíamos Ya nos supimos que fue esta ratilla, güey Tres, dos, uno, pum ¿Eh? ¿Qué le di, mamon? Qué rico, mamon ¡Oh, my God! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A mi habitación ¡Gracias! Vamos a hacer esta ahora la llamamos la Higeon Inversible Esto con el vato pensado, güey. Ya, perro, ya, váyanse. Al fornite, al fornite. Ose, perro, tose. Pobre morrillo, güey. Pobre morrillo, güey. ¿No puede ver ese clima? ¡Oh, Dios mío! Ose, po... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguien está en el bar? ¿Alguien está en el bar? ¿Alguien está en el bar? ¡Eso! ¡A mi habitación! ¡Que es eso! 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 ¡Pura salamemosa! ¡Pura salamemosa! ¡Pura salamemosa! ¡A mi habitación! Una última, una última chaval, ¿una última qué? ¿Una última qué? Una última, una última ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Queremos la Champions! ¡Queremos la Champions! ¡A mi habitación! ¡Echo equito y una botellita de yo! ¡Una Winnie! Bueno, no, una última ¡Una Winnie! ¡Una Winnie! Hay que expresar con una Winnie, ¿no? ¿Sí o qué? ¿Y a todos a esta parte? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Unos Pepto Bismol! ¡Sí, sí, sí! ¡Unas Dr. Peppers! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué más! ¡Qué más destapamos! 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 ¡Le ponemos la skin mamalona! ¿Cuál es la skin mamalona, wey? ¡Es esa! Joder, hermano, que no la encuentro, vaya… vaya vaina vamos a ver si esta tráganme tráganme rápido rápido tengo que saber si se sabe en efecto en efecto se sabe luego nomas la conozca pulsador, real quick magazine, terry mag capo cero hams un operator y aqui no mado max mara chifu 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 esta la dedico esta la dedico a mi compadre mi comadre mareli unos unos frutis a mi habitacion a mi habitacion resurgence a mi modo revirtimos encima yace que asertado eres, no me he baneado que asertado que asertado que 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 no 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 ok ok a mi habitacion gol hostiles no 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 Pónganse, flow, 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 flow. Hacen la encamera de adancho. Hacen la encamera de de adancho. qué perre da cdm a chile wey no mando no mando qué perre wey a chile wey basura de arma brr 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 le avisaron le avisaron creo que iba a llegar por otra vez i'm michael jordan edward michael jordan el michael jordan tiene 1.6 billones de 1.6 billones de en la cartera uca qué pedo no o sea yo la neta no pensaría wey que o sea tú le dices un morrillo no de que bueno pues quien crees que tenga más o sea quien crees que tenga más feria sabes y te va a decir de que no pues externo ronaldo bueno no sé igual y michael jordan no me sorprende no me sorprende pero pero antes yo me dio enterarme de básquetbol wey yo la neta no hubiera sabido que que este wey tiene más que cristiano ronaldo y mesi juntos sabes no 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 mames tampoco el pichy el el tiger woods exacto que wey vende bolas aparte de sus bolas de dónde está que tanta feira este tiger woods vamos a ver tiger woods woods un restaurante producciones de eventos en vivo y diseñador diseñador forma parte de una empresa wey o es dueño de una empresa de diseños de campos de golf what the fuck what the fuck will shorten its duration enemy soldiers nearby primary objective is to eliminate all enemies no 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 me briques papi te revienta cerebelo empale vale 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 papi que pedo pinches nos vamos en la madre que río que ayer me llegó una invitación a este facebook palco por nomás darle report Voy a cortar conmigo Esta es tapadora Está teniendo luz y está en el tapador Ya quiero ganar una, güey Daría todo por ser campeón ¿Cómo va la porra, güey? ¡Vamos! Daría toda mi vida por ser campeón ¿Las partidas llevamos que no ganamos? ¿Qué, güey? ¿Qué hay de ahí, güey? Ah, bastante, bastante Todavía están ahí Se trata de las vivencias, de los aprendizajes De los errores, de los armas más fuertes De los errores, de los armas más fuertes Eh, trépate, papi De los errores, de los armas más fuertes Por eso me ves unos pinches balazotes a la abierta No paro de subrarla, tío Mira, mira, la voy a subrar La voy a subrar Mira, mira, gana las balas Me baila, me baila Me baila Y la Shakira, güey, se bailaba así al pique Después de ganar las chances, te lo juro A ver Yo me lo permito Empipa, empipa Uuuh, baby ¿Puedes por aquí? Uuuuh, ya oh hey que pedo sale sale imparante for the hell one shot stay on your toes step back step back step back now again oh my gawd look at Donchik with the step back look at Donchik with the step back ¡Oh, mire! ¡Ahí, perros! ¡Ajate! ¡Tirarse! ¡Dímelo, Albertito! ¡Gracias por las 200, bro! ¡No! ¡Te dedicas a step back, güey! ¡Luca, don't cheek! ¡Here comes Luka! ¡Luka with the tomahawk aerial! ¡Oh! ¡Pilerin! ¡A dormir! ¡Kill me, bro! ¡Kill me! ¡Suscríbete! ¡Hay que terminarlo con el estilo, güey! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Nada, güey! Ni Troy Walton, güey. ¡Te lo juro, güey! Ni Troy Walton, güey. Ni Troy Walton, güey. no traigo ni un pinche casco para esto es una gran partida como para arruinar mis paraportos me he callado no te voy a mentir no me estoy esperando wey no mami wey por qué me empujan wey por qué me empujan 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 este otro 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 pinta se esto esto me don't got them placas yo enemy soldier nearby way oh gas is inbound marking new safe zone oh holiness holiness flipos emocionados apunta muy rápido puede ser me agrada eso que no lo crean no me gusta que apunte tan rápido ahora ya en corto de uña no me gusta 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 eepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe cuando fueron de la gran como unas raticas aunque usted no lo creo es momento de hacer la jugada a el gran invertida convergente vuelve por aquí hoy hacemos el hay gran parkour mamalón o a estirar los brazos es leonardo dicaprio wey en el titanic a punto de morir wey no mames no es la tortuga niña wey no mames tonatiuh yo veía todos los capítulos de las tortugas niña wey por favor firmame una chichi wey se rehúsa eh se rehúsa el tonatiuh wey tonatiuh firmame una chichi tonatiuh no se va a tomar no se va a tomar no se va a tomar porque te tiene sumo respeto wey sumo como los los jugos los respeto la hora es la vuela chico wey va a ser un 360 wey o me muero wey no me importa aqui wey i got gas inbound safe zone relocated y que grabó poderes como que no como que no tona tío i eat my drinks i see you i see you no more chances, finish the job esta viene we esta viene we lo siento we tengo que hacerlo we mis valores me lo piden we que mamada we, no es que no no, no se puede porque ah 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 No se dejo, bueno, no se dejo, no se dejo, no se dejo, yo le quería hacer acá un Switching Music Me recao, wey, a los Randy Orton No se dejo, wey Vayan en paz, vayan en paz, chavales, la semana ha terminado, wey Vayan en paz, chavales Hermosos Ir en paz El fin de semana, wey, acaba de comenzar, wey Leonardo, gracias por las 50, hermoso, TQM, Jendiel, Sira Gracias por las 30 GG's in the shit Como que si me han ganado de seguir jugando, eh I don't even know, wey I don't even know, pero no, yo creo que ya Todo cool, todo chill Déjala reír, hermano Besotes Nos vemos, banda, gracias a todos los que se pasaron, wey Grandioso el apoyo, si no has dejado la reír Déjala reír, wey Leo, nos vemos, gracias por las 50 Jendiel, Sira, GG's Rompimos la perra, racha, wey Cruz Azul, wey, que traíamos, wey Ramsés Rueda, abrazo Gracias por las 50, baby Chat, me piro, wey Feliz fin de semana, wey Cuídense un chingo, cuídense Cuídense y cuídense a los que quieren, wey Y a los que no también, wey Hay que unirnos Los quiero Y los veo el domingo o el lunes, wey Todavía no sé Todavía no sé Los amo Chao 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 Vamos a darle host Vamos a darle host Y aquí no le damos host A nadie, a nadie No, no somos humildes Aquí no le damos host Nada, vamos a darle host a mi compa El Joe Joe Stick, wey Está jugando un jueguito de carreritas, wey Los amo, chat Chao Nos vemos, Miley Dedicada a la Winnie Dímelo, Whisk Dímelo, Whisk Ganar por los 200, bueno Feliz fin de, wey Nos vemos, papis Chao Pobres Pich calor Pich calor Es que lo A mi habitación A mi habitación Pich calor Pich calor